hola hola muy buenas tardes estamos a miércoles y pues como miguelito hoy tuvo mediodía de clases este pues aprovechando venimos aquí a target porque pues ya se va a acercar navidad y casi no hemos comprado los regalos de intercambio eso miguelito dijo que lo trajera que va a ver si encuentra algo por aquí pues si vamos a ver que nos encontramos aquí en target miren aquí en la entrada está el área de todo de 5 dólares un dólar y hay bastantes cosas bien curiositas que puedes comprar miren como estos son como así como para poner postres en estos si quieres decorar bastante variedad de cositas corazón yo miraba que mi hermana siempre llevaba cositas de aquí dice que los agarraba en esta área y pues si están muy bonitas tienen estos arbolitos que bonitos curiositos miren bastantes cosas que uno puede comprar para decorar este su casa miren para los niños para entretenerlos miren hasta acá no para cantar como se llama la canción miguelito la de no del niño del tambor wow muchas cosas muy bonitas y hasta uno se entretiene como niño chiquito ok vamos a seguir miren lo que me encanta de aquí de target que tienen maniquís y les ponen rompa y así tú ya te das una idea miren estos se ven súper bonitos estos tres en la walmart nomás tienen dos deberían de poner más se pasan de coditos miren esta blusita está bien bonita bien bonita ok ya salimos y miguelito no encuentro nada yo sí encontré ya mi intercambio y miguelito me compró esta bebida chiquita porque oh my god que anda así como mala de la gripa yo no quería la bebida grande pero como él sabe que me gusta me compró esta chiquita y él se compró un grande pero él se compró otro tipo de bebida segunda y última parada por el día de hoy de compras este vamos aquí a la burlington que dijo miguelito ya como nos queda de pasada este igual el target está aquí al otro lado entonces pues aquí vamos de pasadita a ver si aquí encuentra así que vamos directamente a la ropa de caballero bueno pues búscale miguelito nada más dígate la size mira también la llave oh pues no es que yo voy a buscar algo aquí también pero donde están los suéteres de hombre pues ya que estoy aquí verdad hay que aprovechar estoy buscando sudaderas sudaderas de hombre juntas miren apenas llegó este juanito esto fue lo único que encargamos de black friday es el primer año que lo pusieron allí en walmart es un calentón es de 7 pies y pues costaba casi con ya con taxes y todo le salió 100 dólares miren esto lo encargó el que fue el viernes y según le dijeron que ya iba a estar para el sábado pero creo que se les acabó o no sé qué que hasta apenas ayer llegó pero aquí está miren está súper bien ya desde cuando teníamos ganas de uno porque en la lowe y home depot están súper caros pero pues están más grandes y este es de 7 pies y pues vamos a ver ya después cuando lo estrenemos se los muestro para ver qué tal qué tal funciona bueno pues miren apenas después de una semana apenas ahorita juanito va a armar el calentón ya lo sacó de ahí de la caja aquí están todas las piezas por acá tiene todas las piezas y ahorita lo voy a armar vamos a ver qué tan grande está y a ver más que nada después cuando lo calemos a ver qué tal sale porque en toda nuestra vida es el primer calentón que compramos hey tú hey ay miren aquel cochino nomás no puede ayer nada porque luego luego todo se lleva Levi bueno pues aquí vamos a ver a ver dice Juanito que que está bien fácil vamos a ver qué tal lo hace esta tapita es la que va a ir abajo de aquí del calentón nomás que para que no se mueva con el aire o se vaya a ladear la tienes que rellenar de arena y es lo que fue hacer Juanito ahorita la fue rellenar de arena y ahora la va a instalar aquí abajo y ahí ya le puso las llantitas ¿verdad? bueno pues miren ya ahí ya casi van a final pero aquí estaba regañando a Juanito porque miren todo como lo raspó donde lo tenía volteado y no puso nada en el piso para poner la base esa de abajo miren todo lo rayó ay Juanito todavía ni lo estrenamos ya lo dejaste todo rayado miren pero ya lo regañé pero pues ya ya ni modo que le vamos a hacer que le asamos de puro hueso que pasa ahí va que le asamos Gracias por ver el video. 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 Entonces, pues ya le tengo, yo ahí tengo su mantel y su de este que dice feliz cumpleaños. Este, como aquí en ese tiempo no, este, lo encontramos. Mi esposo lo encargó con un conocido que tiene allá en Tijuana. Entonces, pues salió muy buen material que no se ha hecho feo. Entonces, este, pues ahí todavía lo tengo. Y eso es lo que, pues nomás el mantelito y eso de este que diga feliz cumpleaños. Y pues sí, eso es lo que vamos a hacer en la tarde. Este, también este Juanito y mi papá fueron a trabajar. Entonces, pues ya eso, todo eso ya va a ser ya en la tardecita. Y pues sí, muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de este canal. Y si no, no te has suscrito, te invito para que te suscribas. Y si nomás pasas de pasadita, igual, muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Y pues vamos a ver qué pasa en este video. Y pues nos vemos al ratito, pues porque ya voy a trabajar. Miren, algo rapidito. Así es el mantel, el que les había dicho. Miren, ese ya lo tengo por, creo que con este año ya van a ser tres o cuatro años. No recuerdo. De Bob Esponja, porque a él le encanta todo eso. Y su de este que dice feliz cumpleaños. Ayer le compré ese número 13 en azul metálico. Y pues ahí, para rato, para la foto, para que se vea bonito. Y por acá compré este pastel de chocolate y sus velitas. Y eso es lo que compré saliendo de trabajar. Los números, su pastelito, su número y otras cositas. Y ahorita lo que voy a picar van a ser las rodajas de jitomate, de cebolla, la lechuga y pues aquí ya tengo el queso para las hamburguesas. Y también voy a hacer un pico de gallo para los hot dogs. Y eso es lo que me voy a poner a hacer ahorita. Miren, por aquí ya tengo la lechuga, ya está lavada. Por acá tengo unos chilitos serranos y una cebollita picada. Estas las voy a guisar. Y acá tengo ya el jitomate y la cebolla para las hamburguesas. Aquí tengo jitomate y cebolla. Pensaba que tenía cilantro, pero no tengo. Este, esto es para los hot dogs. Aquí está el queso. Por acá están los picos. Y ya al rato ya saco lo que es este, mayonesa, mostaza, ketchup, todo eso. Nada más que ahorita los chiquillos van a limpiar esa mesa. Porque allí voy a acomodar las cosas para que se preparen las hamburguesas. Y este, Miguelito ahorita va a... Con un blower, creo que así se dice. Va a este... Para quitar todo, toda esa basurita que se ve ahí. Ya está ya la plancha lista. Y ayer Juanito ya me la conectó al, a este... Al gas. Y ya está lavada, todo eso. Y acá está el limón. Que hace ahorita ratito lo van a amarrar. Porque si no, miren, ya Miguelito ya está listo. Para quitar todo, toda la basura y todo el pelillo que suelta este limón. Bueno, aquí ya ando en la cocination. Y aquí tengo las hamburguesas. Acá tengo los hot dogs. Por acá ya está lista la cebollita y los chiles. Así que, ahí vamos. ¡Spanish! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Madras, ven! ¡Bien, diantis! ¡Ven! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!